¿Todo bien? Yo no, ponerme el pie así, vamos directamente a la editorial esta noche. Yo no estoy bien, porque no voy a profundizar demasiado, pero Rafa es testigo y mis compañeros, ya sé, todavía no estaba, que cuando yo empecé a hacer este ciclo, el año pasado, dije, vengo por la libertad de expresión y lo voy a repetir todas las noches. Y nadie, todos se cagan de risa, fue antes de las elecciones. Cuidado porque van por la libertad de expresión, por el periodismo independiente. Están trabajando a full para encarajinar todo. Los periodistas estamos siendo sometidos a escraches, a críticas, a denostaciones, a carpetazos. Usted sacará las conclusiones cuando lo vaya viendo en el transcurso, también de la semana que viene. Quiero presentar mi solidaridad a los compañeros que están siendo perseguidos políticamente, a los compañeros que quieren detener, porque aunque a muchos no les guste, si no defendemos a nuestros compañeros, mañana van a venir por nosotros. Es más, hoy cuando me dijeron que había una lista, pregunté si en la E estaba yo. Quiero decir que esto no me gusta, así no se juega. Votamos democracia, votamos libertad, votamos igualdad, y acá hay una mano negra que nos está queriendo callar a todos. Tengo que hablar yo, porque no hablan ustedes, y le hablo a la oposición. Tenemos que salir a jugarnos la vida nosotros porque no están ustedes. Y cuando hablo de la vida, no es joda, no es que te echan de un canal, o de una radio, o de un diario. Es que te quieren meter en cana. Te quieren meter en cana porque hay una lista de gente que no soporta a la señora, y quieren meter presa. Gente que la investigó y va mucho más rápido a la prisión a los compañeros periodistas que las causas de robo y latrocinio en la Argentina. Hay lugares vacantes que han dejado Vudú, De Vido, y lo quieren ocupar con la gente que les puede informar que somos muy pocos, un puñado que quedamos. La situación es muy preocupante, y no es para tratarla la semana que viene. Le mando un abrazo a Leuco, al hijo de Leuco, que recién me llamaron, y yo a ellos, porque estamos en cadena, porque tenemos miedo, no miedo físico. Tenemos miedo a que nos coarten la libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión es lo único que nos queda a los argentinos, en un país quebrado y fundido. Va a ser una revista que habla del odio, de mí. Yo no siento odio por nadie. Yo siento miedo. El perro que muerde, no muerde porque es valiente. Muerde porque tiene miedo que lo ataque. Entonces, como yo ya lo viví en los 70, y para algo tengo 67 años, como lo viví los montoneros, cuando hoy me entero que la hermana Val Medina va a asesorar a Alberto, como esta historieta de mierda ya la viví, como estos apellidos de mierda ya los viví, como esta forma de destruir la Argentina, ya lo viví. No lo quiero vivir más. Le tengo terror a todo. Le tengo terror a esta gente, y le tengo terror a la gente que pueda venir para sacar a esta gente. Yo no quiero hacer un mensaje golpista, ni fundamentalista. Yo soy nada más que periodista. Aunque todos me busquen la vuelta a ver qué es, el odio, la venganza, la verdad. No, soy a lo mejor un hombre más de millones de hombres en la Argentina que tiene los huevos al plato, de que nos vuelvan locos, nos fundan, nos arruinen la vida. Por eso quería hablar seriamente hoy, cuando empezó este programa, de la libertad de expresión. Hoy yo hablaba en Radio Rebagio, donde tengo mi programa, hablaba de, por ejemplo, de Cecilia Moró, la diputada, que ahora se rasga la vestidura y pide en el Congreso, no sé, un repudio, que a Cecilia Moró la tenía yo en brazos cuando luchábamos por Raúl Alfonsín en el 83 con el padre. Hay fotos, voy a tener las fotos, que Agustín Rodríguez, Martín Rodríguez, quien te habla, Marcelo Corti, Mauricio Salmoiragui, la teníamos en brazos y le comprábamos la leche. Y esto lo tenés que saber, aunque lo repita todos los días, para bajar dos escalones de la soberbia. Porque luchábamos por Alfonsín. Y porque el mismo miedo que yo siento ahora, que veo lo que está pasando con el periodismo, lo sentí con Aldo Rico en Semana Santa. Algo muy parecido cuando nos dijeron, el Chacho Marquetti llamó a Mauricio Salmoiragui y dijo, el presidente tiene dos horas en el cargo, si no va a Campo de Mayo en helicóptero y lo pueden matar. Y ahí salimos toda la juventud radical, cuerpo a tierra con Jesús Rodríguez, que llamen Jesús con el pulóver dado vuelta mal puesto, todos tirados cuerpo a tierra con un arma en la mano para defender la democracia de Alfonsín. Y hacía falta que Aldo Rico no se iban a aplastar, no se iban a matar como pichones. Ellos tenían calibre 50 y nosotros teníamos las pistolas de casa, las del abuelo. Pero no importa, esta vez no nos iban a llevar y esta vez no nos iban a matar. Estos culos sucios te vienen a querer explicar lo que es defender la patria. Luchamos mucho por esta democracia. Murieron muchos por esta democracia. De los dos bandos. Soldaditos que lo degollaban la hermana del hermano de la que está ahora y muchos otros más. Y ni la agarré. Lo degollaban para sacarle el fal. Y murieron muchos chicos que iban a la facultad, eran de izquierda y se los llevaban y los violaban y los mataban en la escuela de mecánica de la Armada. Y de paso, ya que estamos, enchufaron una dictadura que le costó la vida a mi hermano en Malvinas porque no hacía falta esa guerra. Pero había que blanquear. Toda esta historia de mierda que vivimos la vengo a repetir ahora cuando empiezan los rumores de que quieren callar el periodismo. Y la verdad, no tengo más vida para seguir luchando por la democracia y la libertad. Entonces, cuando una revista encabeza no sé si el odio o la violencia está... No, no. Estamos hartos. No nos dieron nada. Hace 40 años que gobiernan y no nos dieron nada. Nos dieron un país desastroso, destruido, hecho pelota. Un fleco de país. Y no le metan al coronavirus porque no tiene nada que ver el coronavirus. Quebraron las empresas, quebraron las fábricas, con el expropia se arrancaron con Venezuela. Alberto extraña a Maduro. Maduro lo extraña a Alberto, los dos extrañan a Fidel y los cuatro extrañan a Putin y la puta madre que los parió. Estoy harto de la payasada. Tenemos un país lleno de campos, lleno de riqueza, lleno de vacas y estamos mendigando dentro de la basura de McDonald's. Por eso digo que habría que abrir un petitorio y escribir todos los periodistas que nos lleven a nosotros también. Porque si no, tarde o temprano nos van a terminar llevando. Muchachos, mi solidaridad para todos los periodistas que están siendo en este momento buscados para meter en cana.